Hola, yo soy Laysa Freire, profesora investigadora en la Universidad Federal de Rio de Janeiro en Brasil. Para mí es un honor estar invitada al primer simposio internacional de prácticas de restauración ecológica. Va a ser mi primera vez en la Patagonia Argentina, así que estoy muy ilusionada de hacer parte de esto, de compartir con ustedes ideas de vínculos que estamos elaborando entre la educación ambiental, prácticas educativas y la restauración ecológica. ¿Nos vemos allá?